Y de manera tímida, pero sin incidentes, se desarrolló el mercado fronterizo de Dajamón. Eso debido a la situación, a los conflictos que se mantienen muy vivos del lado de Haití. Algunas localidades han estado cada vez más impedidas de participar. Hace varias semanas, las actividades en esa zona comercial se han visto afectadas tras el inicio de las protestas cada vez más intensas en Haití, en donde manifestantes piden la renuncia del presidente Jovenel Moez. La situación que atraviesa la población haitiana ha provocado de más que los residentes en la zona nordeste de Haití tengan que cruzar al territorio dominicano para abastecerse de combustibles y otros productos, fruto de la escasez en ese país.